Este es el pelito desde allá, no lo esperaba por eso que son buenas. Si, no. Esta blando? Esta buenisimo. Aquí seguimos en La Cherry, en Washington. Esta buenisimo este bloque. A ver que tanto nos dura. Parejo. Muy bueno. Hasta que nos toca algo bueno, a ver si no meten otra cuadrilla. Nos arruina el día, pero... Esta bueno. Esperemos. Que se ponga bueno el día lunes, porque sábado y domingo vamos a tener que descansar. Por lo mismo, porque no tiene mucho colgado. Vamos a descansar, a ver el lunes que nos depara. Así esta el arbolito. Esta parejo el bloque. Los árboles, esta parejo. Esta parejo. Esta parejo. Los árboles, esta parejo. Esa parejo. Los árboles, esta parejo.